Música Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista Presidente Porque es la seguridad de nuestros hijos Porque es la tranquilidad de nuestros hogares Porque es el orden, el respeto, la paz Porque es el hombre Música El pueblo quiere la paz para sentirse feliz Y por eso siempre está con Batista, con Batista Música En el campo y la ciudad, lo mismo es rico que el poder Que es la normalidad, con Batista, con Batista Música Para concurrir a las elecciones generales Que para designar los gobernantes Señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada El 14 de julio próximo pasado El pueblo de Cuba Se ha movilizado De una manera vibrante y casi enardecida En todo el territorio nacional En estas justas En que el pueblo emitió Su voluntad libremente a través de las urnas Me ha designado su presidente Junio Entreuan 24 de julio 16 19 20 21 22 23 23 24 23 24